Ahora vamos a hablar del proyecto que es de ciencia aplicada en plantaciones experimentales en los Tuzclas, México. La investigación básica que necesitamos para este tipo de proyectos aplicados es conocer los procesos de sucesión natural, los ciclos de vida y la historia natural de las especies que están en peligro. Algunos de estos conocimientos serían cómo se dispersan estas especies, cómo se establecen y cuáles son los requisitos para que se puedan establecer y sobrevivir. El conocimiento de las barreras que detiene la sucesión natural también es muy importante para hacer restauración ecológica. Sabemos que la falta de propágulos es una de las principales barreras de la sucesión natural. ¿Cómo podemos solucionar esta falta de propágulos? Mediante esparcir semillas, colocar perchas para que las aves sean atraídas o sembrar semillas. La segunda barrera importante que detiene la sucesión natural se refiere a las bióticas y abióticas. Por ejemplo, la introducción de especies exóticas muy agresivas como son los pastos y otro tipo de especies exóticas que tienen altas tasas de crecimiento. El objetivo de este proyecto aplicado es acortar el estado temprano de la sucesión. Este periodo de sucesión natural en donde siempre tenemos una selva de baja diversidad. Muchos estudios han evaluado cómo crecen y sobreviven especies en plantaciones en sitios degradados. Por ejemplo, en Costa Rica hay un estudio que muestra 66 especies arbóreas. Hay otro estudio con 41 especies arbóreas. Sin embargo, en ninguno de estos dos proyectos se tiene un criterio para escoger especies. Simplemente se siembran las que son disponibles y se reporta cuál fue su crecimiento y sobrevivencia. El objetivo de este proyecto aplicado es, en lugar de sembrar tantas especies como sea posible, sembrar un grupo de especies y buscar con ellas predecir su sobrevivencia y crecimiento en sitios sucesionales tempranos. Los resultados de este proyecto están publicados en revistas que usualmente muestran ciencia aplicada. Por ejemplo, la revista Forest Ecology and Management reporta qué características foliares de esta plantación predicen el crecimiento y la sobrevivencia de especies de la selva madura en sitios sucesionales tempranos. Hay otras revistas que también pueden publicar este tipo de resultados, aunque sean de ciencia básica. Por ejemplo, la revista International Journal of Plant Science publicó cuáles son las características foliares de estas especies que están asociadas a su desarrollo o a las respuestas que tienen al ambiente. Las aportaciones de este proyecto al conocimiento científico son las siguientes. Encontramos que la variabilidad de las características foliares predice las tasas de crecimiento y sobrevivencia de especies tropicales. Es decir, aquellas especies que tienen la capacidad de cambiar sus hojas dependiendo del ambiente en el que se encuentren son las que mejor sobreviven y crecen en sitios degradados. Estas características de las especies dependen de su altura máxima. Las especies con mayor altura, aquellas que están en el docelo emergentes, son las que mejor pueden cambiar sus características foliares, mientras que los árboles pequeños que se encuentran en el sotobosque son menos capaces de cambiar sus hojas. Finalmente, plántulas juveniles y adultos muestran características foliares cambiantes, pero con una variabilidad similar.